Para arrancar la semana, ¿qué les parece? ¿Ustedes presumen tener un buen cuerpo? En el bloque 1, al principio del programa sí, ¿eh? Bueno, presten atención porque tienen que ver el Cuerpowers del día. Estamos hablando de Carmelita Correa. Échenle un ojo. Llegó el lunes. Y sí, amigos, es momento de volver a la tediosa rutina. Pero nada mejor para iniciar la semana que deleitarnos la pupila con el Cuerpowers del día. Ahora es turno de analizar a la sexy garrochista mexicana Carmelita Correa. Esta atractiva chapaneca nos ha dejado sorprendidos todas las semanas cada que se enfrenta a un circuito nuevo. Pues es inevitable no derretirse al ver ese par de firmes y muy trabajadas piernas. ¿O qué me dicen de ese abdomen plano y definido que sin duda nos hace no querer despegarnos de nuestra televisión y querer ver todos sus movimientos en cámara lenta? Pero lo que hace más atractiva a esta guapa atleta es esa capacidad que tiene para superar los obstáculos de la competencia regalándonos estas sensuales imágenes. Ahora multisaltos. Aquí puede emparejar Carmelita. Y súper dedicada al alto rendimiento. Ella es Carmelita Mi Amor Correa. Tiene 29 años, es originaria de Chiapas y hoy en Todo Un Show la premiamos con el galardón del Cuerpowers del día. Yo soy Chema Telles y esto es Todo Un Show Camino a la Fama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!